El Departamento del Atlántico El Departamento del Atlántico El Departamento del Atlántico El Departamento del Atlántico Aparte de Tubarazo se encuentra ubicado un lugar muy hermoso como es Piedra Pintada Piedra Pintada o Piedra Echatada porque en la época de los Mocanajos no conocían los materiales para hacer pintura y lo que hicieron fue chatarro Eso para ellos era el centro del mundo Desde ahí el indígena desde pequeño se iba a consagrar y ya grande se consagraba como un cacico, como un indígena normal Bueno, les puedo contar que los indígenas Mocanajos emigraron de un sitio llamado Maracapanaj pasando por Caracas, Venezuela llegando a esta península donde se ubicaron este territorio Se hacían llamar los indígenas sin plumas porque se distinguían de las otras tribus por no usar plumas y como un tal y como un aparato lo que hicieron se emocionó en la�� la misma Gracias.